Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Epreto y estamos en una nueva noticia Y es que, atención, porque no penséis utilizar vuestra Playstation 4 para chatear en vídeo con tu novia o con tu novio ¿Por qué? Porque muchos habréis pensado, a lo mejor os ha ocurrido la idea de poder chatear a través de Twitch TV Y no va a poder ser así, y es que Twitch TV solo permite emitir partidas de juegos Y me explico, Twitch en Playstation 4 es una aplicación única y exclusivamente para retransmitir partidas de videojuegos Ya que la popular página no permite otros usos, algo que se ha podido conseguir en el lanzamiento de la consola de Sony Con el juego gratuito de Playroom, como estáis viendo en pantalla, una pareja de novios ha intentado realizar Con la cámara de la Playstation 4 y el juego Playroom y la app de Twitch TV Emitir como un programa de noticias casero, pues como nosotros hacemos, pero en directo Esto no ha sido posible, ya que desde Twitch TV han insistido en que la plataforma de vídeo Solo permite su uso para retransmitir partidas de videojuegos Indicando que cualquier sesión de emisión que presente contenidos de otro tipo Será moderada, retirada y totalmente prohibida Dada la situación, Playstation 4 en Estados Unidos Y ya sabéis, está en la venta hace poco más de una semana y todavía no ha llegado a Europa Y se desconoce la magnitud real de estas emisiones y la repercusión que esto puede tener de cara a un baneo De los usuarios que incumplan las normas en Twitch TV Así que ya sabéis, simplemente para retransmitir partidas de juegos Y van a tener muy en cuenta, pues, si se muestran otro tipo de contenidos Ya sabéis, nosotros como siempre, informando a la última Y nos vemos en la siguiente Chao Chao